Sí, la música en plástica tiene poco, poco, oro, y la música no va a ser contemporánea, todavía menos. No solamente la gente que lo hace es, que de verdad tiene amor por hacer esto. La música en plástica se sigue componiendo, no solamente es música en Haydn ni en Rachmanino, se sigue haciendo, y hay composiciones de muy alto nivel que se va a ir. La luna y la muerte es una pieza de extremos, impredecible, una obra muy expresiva y demandante. Es el fragmento de un concierto originalmente diseñado para piano y orquesta, que lleva por título el del poema de Federico García Lorca, escrito en 1919, aunque quizá esta sea la única similitud que comparten. La obra está hecha milimétricamente, la parte rítmica, digamos, a veces estamos en cuatro cuartos, que es un, dos, tres, cuatro, pero cada tiempo está dividido. O sea, dentro de cada tiempo está subdividido y los acertos nunca son estables. Es lo que puede poner en la vida rítmica. Hay cambios de compasos a cada rato, hay una zona muy lenta que es muy fácil perderse. Las otras obras presentadas fueron La Noche Estrellada, del mexicano Edgar Bernardo Ortega, estreno mundial, cuya grabación no fue permitida por cuestiones de derechos de autor. Melodies for Orchestra, de Jack Brody, y Sound and Poorly, de Philippe Manuri. Noticias 22, Alejandra Fuerza. Vamos a abrir por muchísima música este programa de hoy, ¿verdad, Laura? De música súper nueva a música no tan nueva, pero que no envejece. Que no envejece, que sigue presente, que tiene un don de unicuidad, que lo mismo se interpreta en salas de conciertos, en clubes de jazz, y nos la escuchamos en otras horas, son horas de películas. Josh, nada menos, va a poner esa similitud a la ciudad. Si la noticia, Carlos Miguel, puede que hay un momentito. Gracias, Juan.